Hola corazones, les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio, el tarot de jazmín. También para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí. Bien corazones, continuando con los casos de personas ausentes, hoy hablaremos del caso de María Cortés, quien nos deja en comentarios su historia. Esta dice así, buenas tardes, mi hijo estaba temporalmente en Guadalajara por motivos de salud, ya que mi hijo vivía en Puerto Vallarta. Un primo por parte de su papá se ofreció a ayudar para que mi hijo fuera a un médico que él conocía y nos lo recomendó e incluso él fue por mi hijo a Puerto Vallarta. Pasadas unas tres semanas, el mismo primo de mi hijo le consiguió un trabajo como cargador en un supermercado, ya que mi hijo se tenía que quedar mínimo seis meses para su tratamiento. Así transcurrieron los días hasta que un 8 de febrero del 2018 me llamó el primo de mi hijo para decirme que mi hijo no había llegado a la casa de su mamá el miércoles 7 de febrero, ya que era donde mi hijo se estaba quedando. Hasta la fecha no sé nada de mi hijo. Lo único que se me hace raro es que la familia donde él estaba no lo busquen, sabiendo que él desapareció. Y el primo primero me echó muchas mentiras diciendo que ya había hecho una denuncia y que ya lo estaban buscando, que estaba una alerta Amber, lo cual era totalmente mentira. Bien corazón, la verdad es que sí, estaba muy raro todo en torno a su desaparición y ya tiene sus años. Desde que no sabes de tu hijo, por lo que vamos a ver con el tarot, que nos dice acerca de su paradero. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo. Para activarlas es muy sencillo, solo entran a mi página, seleccionan el último video que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, la seleccionan y después le dan a todos los videos y así sabrán cuando subo un video nuevo. Pues bien corazón, vámonos con tu lectura. Comenzamos a mover las cartas. Voy a hacer un corte. Y les muestro el fondo del primer mazo y es el 8 de bastos, bien. Y este el 3 de copas. Vamos a ver. Muy bien, interesante lectura. Aquí las cartas me dicen que Miguel desde que llegó era extorsionado por la familia, por ese primo y le sacaba lo mucho o lo poco que tuviera él, aunque no lo necesitaran. Es que aquí me da la impresión que había mucha maldad, ¿sabes? Como que estas personas no tienen corazón, no tienen sentimientos. Entonces creo que él no te dijo nada, pero no la estaba pasando nada bien. Él lo que quería era tomar su tratamiento. Entonces creo que también esta parte lo hizo quedarse ahí donde no era como bien tratado ni bien recibido. Esta gente tiene pensamientos pues muy sucios, criminales. Aquí fíjate que veo como una fiesta cuando se supone que él iba a tratarse una adicción. Y aquí yo veo como fiesta, como copas, como vino, todo este tipo de cosas. Entonces siento que le vio dinero, ¿sabes? Siento que le vio dinero a tu hijo, este chico. Y aquí pues ya pasaditos de copas empezó pues la pelea. Aquí hay un robo, dice. Un robo y mucho enojo por ese robo. Entonces puede ser que le haya quitado algo a tu hijo, algo de valor. O si llevaba dinero. Entonces pues lo mucho o lo poco se lo quitó. Y esto lo vio él precisamente como un robo. Entonces de aquí empieza todo este asunto y todo este problema. Aquí lo que me están diciendo las cartas. Estas dos. Bueno pues que la familia sabe muy bien que él ya no está con vida. ¿Sí? Y esta carta pues que están callando. Que están guardando silencio y que no dicen nada para no ser detenidos. Para no ser llevados a prisión. Entonces aquí se debió de haber abierto una carpeta de investigación en contra principalmente del chico, del primo y de la familia. Porque también la familia participó. ¿Sí? Entonces bueno pues aquí algo importante que ellos se hicieron como que no sabemos nada. Pero dice acá, papá Dios. ¿Sí? Sale aquí también. Entonces dice, pues acuérdate que existe también la justicia divina. Si no hay justicia aquí en la tierra. Justicia legal. Que tú los metas a la cárcel. Porque al contarte muchas mentiras es como que debiste de haber despertado un poco y esas alertas. Y órale no, vamos a levantar la denuncia. Y que se ha interrogado. ¿Va? Entonces aquí me dice que bueno, pues tiene mucho que ver. Aquí es como que deberían de empezar. No sé si podría todavía ser. Porque creo que hay un cierto tiempo y luego como que ya prescribe la situación. Entonces hay que investigar si todavía se puede. Porque dice aquí que hay buenas cartas. Buen pronóstico para que puedan ser detenidos. Y por lo menos que digan dónde está, a dónde lo fueron a dejar. Porque eso pues es lo que tú quieres saber y lo que tú andas buscando para llevarte a tu hijo a casa. No como tú quisieras, pero darle ese cierre. Es lo que yo quiero decir. Y bueno, pues él dice que está en la luz. Aquí está el sol. Él está en la luz. Y que estas personas están guardando silencio. Es lo que veo en la lectura de tu hijo. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.